Hola, bienvenidos a mi cocina saludable, mi nombre es María. Hoy vamos a cocinar unas espinacas con huevo, súper fácil de preparar, quedan bien sabrosas y con bien pocos ingredientes. Les muestro lo que vamos a necesitar. Miren, aquí tenemos 200 gramos de espinacas ya lavaditas y desinfectadas. Ustedes si quieren agregar más, está bien, porque ya saben que las espinacas luego se hacen muy poquitas. Y aquí tenemos 4 huevos, 4 cucharadas de leche, un poco de aceite de olivo, esta es cebolla molida y sal con ajo. Y vamos a empezar picando un poco las espinacas porque están muy grandes, más o menos así. Ya que tenemos las espinacas picaditas, ahora le vamos a agregar a los huevos la leche y un poco de sal con ajo, poca sal, porque ya ven que luego las espinacas son saladitas, más o menos así. Y también la cebolla molida. Aquí agregamos al gusto, como a mí me gusta mucho el sabor de la cebolla, más o menos voy a agregar así. Y de aquí vamos a batirlos y de aquí nos vamos a pasar a la estufa. Ya tengo la cazuela caliente, vamos a agregar un poco de aceite. Más o menos con este y vamos a agregar aquí las espinacas. Vamos a estar meñando por unos o dos minutitos para que no se deshidrate tanto la espinaca. Y ahora vamos a agregar el huevo. Vamos a meñar muy bien y vamos a esperar aquí, igual así meñando, hasta que se coza muy bien el huevo. Ya quedó bien cocido el huevo también junto con la espinaca, así que estamos listos para preparar el platillo. Y así de fácil es preparar estas espinacas con huevo. Quedan muy sabrosas. Yo las acompaño con un poco de jitamate y pan tostado y pues sería muy bueno como para un desayuno o inclusive también puede ser comida o cena como ustedes gusten. Y pues espero que les haya gustado mi sencilla receta y si fue así pues no olviden en regalarme un like, en suscribirse, en compartir con familiares y amigos y en activar la campanita para que no se pierdan de mis próximas recetas. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. ¡Gracias!